Calmaré el dolor, que te levante todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmaré el dolor, que te levante todo Porque al decir verdad, yo ya no puedo estar un día más que a solo Regresa por favor a calmaré el dolor, que te levante todo Regresa por favor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmaré el dolor, que te levante todo Regresa por favor a calmaré el dolor, que te levante todo Regresa por favor a calmaré el dolor, que tuve a calmaré el dolor, que tuve a calmaré el dolor, que te levante todo El celebrando, cantitos, abriendo, ver en el negocio, la van a pasar, corridos, canciones, mujeres, palmeñas, vigencia al pendiente, todo asegurado, que paga un recuadro y un viernes a cañar, lloros de abastado. Armani, Lucha y Gabán, la mujer y papá, todo la vida en el bolco, un canal para tomar, sobre mi tanta que tienda, para el mal y poder. Y esto es otro patrón, todo le dice no chao, que se venda a su equipo, y la gente que lo apresa, también es un patrón, no la está haciendo de pasión, aunque no se lo han dicho. De mirar la caravana, hacia no hay el patrón, seguro ya llegó el TV, todo lo que van a cerrar, le va a dar su queradito, porque no hay que confiar. Mi gente no se accederá, pero siempre está la verdad, aquí se le da un peñalón, no le gusta la violencia, porque al verbo con el rincón, aquí por el amigo se sienta. La playa de la cinturón, soy mujer de cinturón, pero no soy el sucibón, para todas las chichas, el malé con mi tierra, pero no es que el mazorra, más Braghín, más brabus, ¡pa, pa, 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 pa! ¡Pola, pa, 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 pa! ¡Ay, qué loco mucho gusto, mismo! Vamos a seguir complaciendo con mucho a toda mi gente bonita que nos acompaña esta tarde, bonita y chacala, ¡сяgala! Que a ver, ¿me va tu parecitas? ¿Qué bono? ay dejo el puto